como están chicos espero que esté bastante bien hoy vengo a presentar un vídeo un tanto dedicado a un youtuber muy podrá decirse que muy bueno más bien es excelente su contenido la verdad no sé porque aún no tiene más suscriptores y no es tan famoso o reconocido por lo que hace si no sabes de quién hablo pues obviamente voy a estar hablando del grandísimo tona aquí arriba dejaré una pestañita donde podrás ir directamente al canal de tona y darle todo tu apoyo te agradecería mucho si pasas por su canal y te suscribes para participar este día de hoy o más bien si estos días voy a estar regalando una cuenta que se llama el tona que tiene una característica este expresiva del personaje animado que hace el tona entonces si quieres participar por este gran avatar pues simplemente suscríbete a mi canal y suscríbete al de él por cierto antes de empezar con el vídeo hice estas camisas de la liga de mazapán o la línea de mazapán como lo quieran ver ustedes especialmente para todo aquel que sea fan del tona sabrá que a él le gustan mucho los mazapanes e hice esta línea de ropa para ellos o para ustedes o para el personaje que voy a estar regalando pues para que compraran o apoyaran el grupo en el que estoy de una manera muy sencilla simplemente comprando esta camisa que está en 5 robots si es que juegas este juego te dejaré un link para que vayas directamente a estas camisas en especial esta me gustó un poco bueno no no poco me gustó bastante porque tiene el logo del tona y si no conoces el tona pues ahorita a continuación lo conocerás en una versión más de roblox así que pues ahora sí empecemos con el vídeo amiguito y levanten la mano como yo el que quiera abrir el cartón a ver que levanten la mano al que le vaya el tona que le va el que le deja mi mano arriba que anda con tu cabeza estoy bailando o que y te caes ándale así ándale así ándale ah mire soy el único que cae parado cuando has visto un pro así de pro ya porque pronunció mucho la letra r bueno no importa pise basura pise basura de plátano que es cara de plátano vamos rápidamente no sé cuánto vaya a tardar el vídeo amigos no quiero cortarle nada al vídeo porque la verdad sí quiero que vean una cierta parte del vídeo y si no les gusta pues yo sé que no les va a gustar mucho pero pues me alegro de hacer vídeos para para entretenerme con ustedes y si sé que les gustan más los vídeos pues seguiré haciendo lo mismo como estas poses que hago medio raras porque trato de meterme al cañón y no me deja maldito cañón a ver esta pista no por qué carajos abril me echas una manita por aquí no puedo meterme en el cañón donde estás tú abril no puedo meterme hasta soy fracasado en el cañón me voy a apuntar en primera persona y voy a meter mi cabeza uy sin apetit ah que cara pensé que iba a meterme de cabeza por qué no me dejas meterme de cabeza tú que estás haciendo ahí te voy a ser pero chúcala llegué no pues no tanto vamos a ver voy a desprestar por aquí ¿qué te pasó? ahí voy pise una toku ahora que 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 no párate alberto digo este párate párate ya 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 revelé mi nombre bueno no importa nadie sabe quién soy en realidad más que abril y otro amigo mío pero pues bueno no importa abril ¿dónde vamos? vamos a ver aguanta 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 viste la cara de esta viste la cara viste la cara viste que le pasó a tu cara no venga a ver la cara venga a ver la cara venga a chúcala chúcala venga a ver la cara de la de la de esta ¿cómo se llama? no no pues no sé ¿cómo es? janka no sé su cara no manches ya matenme no manca a ver vamos a pasar un lado de otaku toque un otaku no se baño no se baño apesta a ver levantame levantame levanta uy vamos a echar una carneta quien se va a las escaleras más rápido ganaba ¿por qué te abrí? vas 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 una uy giraron basura vamos no eso no se va estás brincando ¿cómo brincas tú? ¿cuál es la animación para brincar así? ¿cuál es la animación para brincar así? yo quiero brincar así como duende mira parece sombra araña ¿dónde está el momento cancerbero? y el corazón tucun 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 aviéntate abril yo te veo te espero ¿qué te pasó? eras tan joven tan morada tan bella ay ya te olvido ¿todo te pones a bailar? ¿qué eres caray? me tiraste ¿qué onda? ¿qué onda contigo abril? desearía que el tono así jugara estos tipos de juego o hiciera un video de estos juegos yo así lo veía pero pues bueno ya deja de tirarte creo que esta es la forma más este más normal de morir que es con los brazos extendidos perdón ya dirá no pues así mi cama suena y suena y yo ahí y yo ahí ya 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 ¿a dónde vamos ahora abril? tú dime dónde vamos y vamos luego luego ¿vale? ¿dónde quieres ir? pero habla bien vamos nos transportamos mágicamente las escaleras eléctricas y abril nos va a enseñar qué no hacer en las escaleras eléctricas la vida tratando de ser progresiva conmigo yo vamos a ver yo quiero hacer lo mismo ahí te voy San Pedro ahí te voy dije que quiero girarme y me deja sentar mira mis patas mis patas aguanta me pongo de espaldas y me tiro ahí voy ahí voy ahí voy ¿qué te pasa? ahí voy San Pedro ni a mí me quiere ni a mí me quieren las escaleras ve no me dejan ahí voy llegando qué pex me paro de momento ahí voy otra vez me senté sentado debajo de ahí voy me voy me tiro me tiro ahí voy órale ahí voy 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 no me quieren dejar de abrir ya me paré abrir abrir desde que ya paren ni me quieren las escaleras me empecé a caer voy bajando ayúdame 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 no puedo caer ¿por qué? no te vayas a tirar no te vayas a tirar si tu mamá no te hace caso es la casa como la ves pero entabas a las minas acá me gusta más estar bien ok no 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 entiendo no entiendo ¿qué es esto? ¿una granada o qué? ¿qué? ¿qué era esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no entiendo vas a repetir ¿qué hace este botón? no entiendo creo que oh ya vi el globo ¿cuánto se tarda en llegar no sabes? no me daño no me marca por esto y me vamos a tirar no es culo vas a tirar no te tires ahí mijo tírate en lo gris y el globo se va a tardar mucho en tirar en la aire sentados debajo ok ese cayó desde una altura muy 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 alta esta es la pose más normal al parecer no le gustan no le gustan mayores ahí viene el globo no, no es verdad ya me tiré este es falso y dame una L L dame una no, no me des nada mejor lo voy a tratar de tirar acá a ver si puedo encima del teclado a ver, espérame me tiro encima del teclado a ver si puedo quítate güero no, no puedo no puedo por más que quiera no puedo ahí va, ahí va súbete súbete abril, súbete súbete, súbete ahí estás ahí estás ya me tiré tú también te tiras entonces tírate tírate, tírate, tírate tírate, tírate te voy a llevar a la chica no, no, no subió abril no, mal no, ya empezó a salir la primera ¿cuál es que en serio? no sé no, marciano ¿viste cómo andaba así? no, dice ¿qué le pasó? vente a las minas vente vamos a ver maca vente, vente a las minas vente a las minas si te pasan las minas sin que te explote una te doy 50 robots ¿cómo la ves? así ¿a dónde quieres más ir? a ver, te pregunto ya nada me importa a mí tampoco a mí tampoco, mira sigo con la misma posa de expresión de que me tiro y sigo asentado un momento pana luego me llevo una solicitud de amistad este chico me quiere me quiere me quiere me quiere yo te quiero a ti también por eso me voy a tirar encima de ti gracias por querer mi amiguito ahí te voy San Pedro mi pose la pose más sexy que verás hoy que soy bien abierto mis patitas que soy bien abierto esta es la pose más 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 de la lista en la que puede caer alguien bueno el otro está muy abierto ¿sabes? yo estoy como que en una expresión así mejor ¿dónde vas? ¿dónde vas? abril abril a la piscina ¿pero para qué? para nada oh sí es cierto se ve que sabes utilizar trampolines no hombre quítate pero nada mucho ¿qué pasa? me morí no sé qué tenemos que ganar con este vamos a ver si puedo brincar más alto vamos a ver brincar más alto ¿por qué no me dejas brincar más alto? a ver no me dejas brincar más alto ¿por qué? ¿por qué? a ver vamos a ver ¿cómo te ves? no me dejo verte se ve tu cabello pero tu 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 cara no me deja verla mira me trato no puedo a ver no puedo a ver mientras tú te eches un clavado yo te grabo vas a ver cómo te ves si te das un clavado bien bueno te ganas 10 Robux si te das un buen clavado a ver sorpréndeme si me sorprendes te da ganas hola no espera espera si te eches si me sorprendes te ganas 10 Robux ahí vas oh maciza oh maciza ahora que te das no se supone no se supone que te vas de caer en la piscina si pero esta es la piscina que vi no tiene no no macho ¿seré que esa no tiene esa de trampolín a ver ya no te vi maldita sea ahora voy yo quítate quítate va el pro de probazo ahí voy ahí voy ahí voy chiquete chiquete este le llamo el clavado del santo esto es el clavado del santo tomando impulso tomo impulso tomo impulso y no me da para nada me caigo pero eso no es todo voy a tomar otra vez impulso nada más que me levante permítanme abrir entonces me levanto ahí voy 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 subiendo se ve que sabe manejar tu bata vamos y ¿para qué me tiré? ahí voy tomo impulso tomo impulso ahí voy maciza la caer ahí voy maciza no vaca así voy 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 bueno seguía no manches ¿por qué no me dejas caer encima de la piscina? tanto me cuesta subir a la piscina bueno abril si me sorprendiste te caíste afuera de la piscina te ganes esos diversos a ver vamos a ver vamos a ver si puedes hacerme hola no vien te pasura hola ¿qué te pasó? ahí va la chica ahí va la chica la de rubio 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 ¿qué pasó con ella? la de rubio la de rubio la de rubio ahí voy así es como muere un héroe y así surge otro no me deja ver tu cara en serio que quiero ver tu cara y no me deja no no me deja tengo babas si ya me di cuenta parece zombie tengo babas en esta forma oye mira ponte la primera persona pero en en forma de plástico bueno en este forma en forma real a ver ponte la la forma real mira a mí se me ven las manos ¿verdad? ay espérame ahora que no puedo acomodar esta cámara con el mouse ¿sabes? ahí te voy a Pedro ahí se ven mis manos se ve perrón ¿eh? pasa el agua a ver a ver ahorita el agua está clarita oye si tuviera el agua de México todo estaría diferente créemelo pero ahorita pero como como diablos me muevo en esta cámara o sea es muy difícil si quieren me compro una máscara de conmigo a cierto chicos no se compren cosas que no sean legales en Roblox no les he hecho el otro video pero ya voy a estar diciendo otro video sobre por qué me bañaron mi cuenta y espero que a ustedes les guste y no hagan lo mismo que yo hice aunque yo dudo mucho que lo hagan no voy a salir de acá porque ya me aburría el juego bueno chicos esto sería todo la verdad espero que les haya gustado el video si quieres participar para ganarte esta cuenta que yo hice del Tona y si el Tona me la pite pues la voy a dar si quieres participar para ganártela es muy fácil debes estar suscrito al canal del Tona te dejaré un link en la descripción y estar suscrito a mi canal si quieren que hagamos al personaje del Gerardo pues lo podemos hacer como hemos estado trabajando mucho tiempo yo y Abril haciendo videos pues decidimos hacer otro canal llamado Legión Púrpura perdón y también vamos a hacer un grupo de Roblox si te interesa pues más adelante lo estarás viendo entre nosotros ¡Gracias!